Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Según el último informe de medicina legal que tiene cifras del 2016, en Colombia se registraron 49.712 casos de violencia intrafamiliar. En el 2015 se registraron 47.248 casos de violencia de pareja en Colombia, de los cuales las mujeres son la población más afectada. En el 86% de los casos, las víctimas fueron mujeres. Más o menos cada 14 minutos una mujer fue agredida por su pareja o expareja. Cada 33 minutos hay una mujer que es víctima de violencia sexual y una mujer es asesinada cada tres días por quien fue su pareja o su expareja. Estas son cifras alarmantes que merecen ser entendidas en profundidad y por eso tenemos a dos invitadas expertas en este tema. Ellas son Olga Amparo Sánchez, ella es coordinadora de la Casa de la Mujer, tiene una maestría en estudios de población e investigación y es trabajadora social. También es una de las miembros más activas de nuestra red de mujeres. Bienvenida. Gracias, Eduardo. Y también tenemos invitada a Cristina Rosero, ella es abogada de Women's Link Worldwide, es especialista en derecho profesional y por supuesto es abogada de profesión. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Con estas dos expertas vamos a ver qué saben los que saben. Olga Amparo, estas cifras están recién salidas del horno, usted las tiene ahí en su mano, ¿cómo las interpreta? No, de una gran preocupación y de una gran preocupación por la magnitud del problema, pero también de una gran preocupación porque no pasa nada. Es decir, unas cifras que el Instituto de Medicina Legal colgó en su página hace 15 días, esto no ha merecido el titular de ningún periódico y preocupantes porque sí es 49 mil mujeres víctimas de violencia al interior de la familia. Pero quizás lo más crítico de las cifras es que las grupos poblacionales que están sufriendo el rigor son las niñas entre 0 y 17 años, en todo, en violencia intrafamiliar, en violencia intrapersonal, hasta en los homicidios se ha incrementado para las niñas en ese grupo de edad. Y en violencia sexual sí es como para que esta sociedad declarara una crisis en favor de las mujeres. En los tres años que reporta Medicina Legal, 30 mil niñas entre 0 años y 17 años han sido víctimas de violencia sexual. Eso significa que 28 niñas diariamente son abusadas sexualmente. Yo me pregunto si una sociedad pasa un terremoto, todo el mundo se declara en emergencia, esto es como la magnitud de un terremoto, 30 mil niñas, y una se pregunta cuál es el futuro de estas niñas y estas adolescentes. Claro, y ahí me llama muchísimo la atención que usted habla de violencia intrafamiliar necesariamente haciendo un enfoque hacia las mujeres, ¿no? Uno no puede entender esto, Cristina, sino dentro de este enfoque. Sí, sin duda. Lo primero que hay que ver es que estamos en una sociedad que tiene unos patrones y unos estereotipos en contra de las mujeres que implican su discriminación. Por ejemplo, desde la organización a la que yo pertenezco se llevó un caso ante España, precisamente ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y en esa ocasión, por ejemplo, el Comité reconoció que España y varios estados, esto también le aplica Colombia. Cuando las autoridades tienen que responder a este tipo de casos, pues lo hacen partiendo de unos estereotipos contra las mujeres. Entonces hay una tendencia, por ejemplo, de las autoridades a no creerles a las víctimas cuando acuden, a revictimizarlas, a darles un trato displicente, y esto hace que la problemática crezca incluso más, porque no crea una confianza para que las víctimas puedan acudir a las autoridades y hace que estos obstáculos, además, vuelvan el problema escondido, porque todos los casos que nos cuenta el Gamparo que se presentan son los que han llegado a las autoridades, pero nos preguntamos qué pasa con las mujeres que por miedo o por obstáculos no pueden llegar a las autoridades a denunciar. Claro, este programa lo ven muchísimas mujeres y siempre nos interesa cuáles son esas dudas que tienen y por eso las invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Tengo una pregunta, ¿cuál es la primera instancia donde una mujer que ha sufrido maltrato intrafamiliar debe acudir? Oigan, Paro, esta pregunta de esta persona que estaba en la calle viene muy bien a lo que estaba describiendo Cristina y es, muchas veces hay un desconocimiento de derechos y un desconocimiento de qué hacer cuando un caso de estos sucede. Probablemente alguien que nos esté viendo haya sido víctima de violencia intrafamiliar o de acoso sexual. ¿Qué debe hacer una mujer o un ciudadano que sea víctima, no solo mujeres, también hombres, que sean víctimas de esto? Yo antes de responder a tu pregunta quisiera... Adelante. Adelante, en relación con la pregunta que le hiciste a Cristina. A mí me parece que la pregunta es, bueno, ¿y por qué se habla siempre de mujeres? Bueno, porque son las mayores víctimas y eso no nos gusta, no es que eso nos genere un gran honor, sino que dentro de una cultura machista el ejercicio de la violencia es una forma de disciplinar a las mujeres, una forma de crear terror a las mujeres, una forma de decirles a ustedes se salen de este esquema y miren lo que les pasa. ¿Qué tiene que ver entonces con a dónde recurrir las mujeres y por qué no recurren muchas? Hay una ruta que empieza por una estación de policía, porque puede recibir la denuncia ahí, pero la comisaría de familia, las personerías municipales en los municipios donde las mujeres no tienen una comisaría de familia, la medicina legal o la fiscalía. En todas las ciudades por lo menos hay un personero, por lo menos está la defensoría del pueblo. Entonces, y si es una situación donde la mujer es herida o víctima de violencia sexual, el sistema de salud la tiene que recibir y el sistema de salud tiene la responsabilidad de avisar a las autoridades y hacer los exámenes adecuados para remitir a medicina legal. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas mujeres no denuncian, a ver, no denuncian porque saben la experiencia de otras mujeres y como decía Cristina, la re-optimizan. Entonces es porque lo hizo, porque salió y tienen que contarle a uno, dos o tres funcionarias o funcionaria la misma episodio de violencia. No denuncian porque la violencia se ha naturalizado, entonces las mujeres creen que ya son responsables de ese hecho de violencia. No denuncian porque no creen las autoridades, no denuncian por la amenaza que el agresor tiene sobre ellas y no denuncian porque muchas dicen, bueno, es mejor dejarlo así, para meterme en todos estos problemas mejor lo dejamos así. Claro que eso me lleva a tratar de entender un aspecto cultural que viene detrás de todo esto. Sin duda esto es un mal tan grave como el que se está solucionando, por ejemplo, con la guerrilla a las FARC y sin embargo no hay un despliegue, como usted lo decía, noticioso. ¿Por qué no pasa eso? Porque culturalmente esto pasa como por debajo de la cuerda y muchas otras violencias sí son muy noticiosas. Yo creo que Olga Amparo ya algo comentó y es precisamente que se ha naturalizado, es decir, culturalmente nos hemos acostumbrado a que estas son situaciones que pasan y precisamente por eso muchas mujeres no se autorreconocen como víctimas de esta violencia. Además de eso, también creo que hace falta un mayor conocimiento por parte de las autoridades. Por ejemplo, Medicina Legal reveló en cifras actualizadas a finales de 2016 que hay 5.221 mujeres en un riesgo extremo de ser asesinadas por su pareja o su expareja porque han acudido en repetidas veces a Medicina Legal habiendo siendo violentadas. Esto significa, son unas cifras súper alarmantes 5.221 mujeres en riesgo extremo. ¿Qué es eso de riesgo extremo? Significa que en cualquier momento pueden ser víctimas de un feminicidio. Claro, esto viendo cifras uno ve y empieza a entender que muchas de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, es un delito que ya está tipificado, habían ido a Medicina Legal o ante una autoridad a denunciarlo. Y esto me lleva a pensar en las autoridades, ¿por qué pasa eso y por qué no se trabaja en una estrategia de prevención? O sea, ¿por qué esperamos a que salgan estas cifras y no hay una prevención? Porque la vida de las mujeres no vale. Hay una valoración sobre lo que las mujeres hacemos, pensamos, decimos y sobre la vida de las mujeres. Entonces es una vida que para la sociedad no importa, aunque existan a veces muchos los días de la madre, el día de la amistad. Hace poco el día de la mujer. No, yo no lo pondría ahí porque el día de la mujer es la conmemoración de las luchas de las mujeres, no es una celebración que los medios y la sociedad le quite su valor político porque es la conmemoración, no es una fiesta. Es decir, lo que nos hemos ganado lo tenemos que conmemorar porque nos ha costado mucho. Pero tu pregunta es, bueno, ¿por qué no es un motivo de gran tragedia? Yo creo que es una tragedia, me parece, que esta sociedad está viviendo una tragedia en relación con la violencia contra las mujeres. Es una tragedia que 30 mil niñas en este país en tres años hayan sido abusadas sexualmente y es porque no valemos como seres humanos, a pesar de todas las luchas que tengamos. Y sé que esto le puede generar como mucho resquemor, pero es verdad. Cuando una vida humana vale, toda una sociedad se vuelca a defender esa vida humana. 5 mil mujeres en procesos de ser víctimas de violencia sexual porque no ha operado el sistema y no opera el sistema, mira, por los prejuicios que hay. Porque muchas veces las mujeres llegan ahí y le dicen eso no es importante o el caso de una mujer abogada de muy buenas condiciones que fue asistida por la Casa de la Mujer y llegó a una institución del Estado y le dijeron, no, las mujeres ricas las empujan y eso creen que es violencia. Entonces también hay un prejuicio frente a esa situación. Quiero volver, Olga Amparo, al tema de la pareja porque ese es tal vez el dato que más me alarma. Leíamos en la introducción que cada tres días una mujer es asesinada por su pareja. En su pareja hay un enemigo. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué explicación sociológica hay detrás de esto? Bueno, siempre se habla de que hay una necesidad de ver estos temas con una perspectiva de género porque sí que hay unas diferencias muy grandes en las muertes que se dan en los hombres frente a las muertes que se dan en las mujeres. Si uno mira estadísticas, los hombres se mueren más por una criminalidad social, es decir, por riñas o cualquier tipo de violencia social. Pero a las mujeres quienes las matan son personas cercanas como su pareja o expareja y esto significa que esta discriminación que estructuralmente está en nuestra sociedad tiene unas consecuencias palpables que es en el número de vidas de mujeres que se pierden asesinadas precisamente por sus parejas o exparejas. Una sentencia muy reciente de la Corte Constitucional, por ejemplo, tomó medidas para, por ejemplo, desalojar al agresor de la casa y que la mujer y sus hijos permanezcan en la casa con medidas de protección, porque decía, en un ambiente donde estructuralmente las mujeres son discriminadas y se les exige ser las débiles y las sumisas, una mujer tiene que tener unas medidas y unas condiciones de seguridad para poder salir de ese ciclo de violencia. ¿Qué quiero meter ahí, la cucharada? Y es, estamos hablando de la consecuencia final de la muerte, que es, digamos, ya el fracaso social más grande. Pero antes de eso hay una serie de violencias psicológicas que tal vez es así, que pueden llegar a tener un superregistro mucho mayor, ¿cómo son esas cadenas antes de que una mujer sea asesinada o una persona dentro de su hogar? Una de las causas es que los hombres consideran que las mujeres somos propiedad de ellos, entonces somos propiedad en términos del afecto, de la sexualidad, de cómo nos vestimos, con quién debemos hablar. La cadena empieza por cosas muy sutiles, desde no me gusta que te vistas así, no me gusta que hables de esa forma, no debes ir donde tu familia, no debes tener tales amigas, entonces empieza por la desbola. Bueno, no hay un solo patrón, ¿no? Creo que, quiero que quede, eso es muy importante porque dependiendo de la región, dependiendo de la historia de la pareja, de la historia de la mujer, pues hay expresiones distintas. Hay factores, Cristina, que, digamos, ustedes han visto que tienen mayor incidencia en estos casos, por ponerlo ejemplo, la escolaridad o las regiones. Es decir, es un flagelo que afecta a todas las mujeres, no importa en qué condición está, pero sí que condiciones como falta de escolaridad o pobreza incrementan el riesgo de ser víctima de este tipo de violencia. ¿Y se sabe más o menos en qué proporción? O sea, ¿qué tanto impacto es? No tengo aquí las cifras, pero sí es claro que existe una tendencia mucho más grande. Y también la forma en que se presentan las violencias puede ser distinta de acuerdo a este tipo de factores, por eso es muy importante también situarse en el contexto. Es decir, ¿qué medidas les podemos proveer a esas mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a este tema? ¿Y cómo el Estado tiene que responder con unas medidas de seguridad oportunas y apropiadas para su contexto? Quiero entrar a un debate más reciente. Hace poco se revolcaron los medios y las redes sociales por el caso del futbolista Pablo Armero. Él decía que el argumento detrás de su defensa era que la relación de su pareja era una cosa de la vida privada, más allá si él debía jugar o no. Esto es un argumento que se usa mucho. De la casa para adentro puede haber violencia, es la vida privada y no es algo público. ¿Usted cómo vio esa tesis? Tiene muchos aristas, pero bueno, es que en la vida privada no hay patente de curso para violar derechos y la violencia es un acto que viola derechos, viola el derecho a la integridad personal, por ejemplo, viola el derecho a la vida, viola el derecho a la integridad emocional y sexual. Entonces ese no puede ser el argumento bajo ningún punto de vista y por eso hay una ley y hay a nivel internacional también una normatividad que sanciona la violencia contra las mujeres independientemente del espacio que se dé. Entonces eso es un argumento a mi manera de ver muy pobre. Cristina, pero más allá de que usted tiene su punto, eso no le da derecho a violar derechos, ¿por qué esto se ha convertido en un argumento mal que bien legítimo? Yo creo que tiene que ver con el hecho de persistir en estos estereotipos que no permite que les creamos a las mujeres. Mientras la violencia intrafamiliar siga siendo un asunto privado en la casa, pues no va a haber la posibilidad de tomar unas medidas de protección a favor de la mujer. Si tú estás siendo violentada en tu casa a nivel cotidiano, es muy difícil que tú salgas de ese patrón de violencia si no tienes un apoyo, tanto de tu red de apoyo personal como también de las autoridades. Ustedes dos hablaban de subregistro y sin duda lo hay en muchos niveles, sobre todo en cosas como sutiles de las que usted hablaba. ¿No habrá algo así para el caso de los hombres? ¿No habrá hombres que sean violentados dentro del hogar que no lo denuncien? ¿Eso no es parte también del flagelo? Por supuesto, yo creo que denunciar la situación de violencia contra las mujeres no es desconocer que en las relaciones humanas y en las relaciones amorosas se da también la violencia contra los hombres. No en la misma magnitud ni de la misma forma. Generalmente un hombre es violentado por su pareja mujer en defensa propia. Porque la mujer se cansó de que lo golpearan. ¿Y eso lo han visto en, digamos, en cifras? En la vida cotidiana. Ah, no, en cifras no. ¿Eso está respaldado, digamos, con estudios? No, yo te digo, está respaldado es por la experiencia de la Casa de la Mujer de 35 años de estar en este proceso de acompañamiento a mujeres víctimas y también a nivel internacional. Eso, por supuesto, no quiere decir, y yo quiero que quede muy claro, que es que desde el feminismo nosotros validamos la violencia contra los hombres. No. Bajo ningún punto de vista, decimos ningún ejercicio de violencia es válido contra ningún ser humano y ningún ser vivo, no solamente los humanos. Pero sí creemos que cualitativamente el ejercicio de la violencia contra los hombres es menos y eso no invalida la importancia también de denunciar esos hechos y que entran por la misma ruta que pueden entrar las mujeres. ¿Usted que ha estudiado este tema de violencia entre familiar en concreto, ¿qué ha visto con relación a la población masculina? Igualmente, nosotros también partimos de reconocer que existen casos en los cuales los hombres son también víctimas de violencia y ahí también vale la pena también revisar estereotipos porque también muchos hombres no se atreven a decirlo porque hay unos estereotipos que les exigen a ellos ser el dominante o ser la persona que manda en la relación, al igual que a las mujeres se les exige ser sumisas y ser obedientes. Entonces, esto también tiene unos esquemas que hacen difícil que ellos acudan a las autoridades también en esos casos. Justo me quería referir a eso porque justamente en el caso de la Corte Constitucional, que cité hace un momento, una de las alegaciones que tuvo la parte que defendía precisamente al agresor era que la mujer también lo agredió. Y entonces la Corte Constitucional lo que dijo fue, independientemente de cómo se haya presentado esta situación, hay unas medidas que hay que tomar a favor de las mujeres porque ellas están en unas condiciones estructurales de desigualdad que las ponen en una situación más vulnerable. Y en este caso, precisamente lo que observó es lo que acabó de decir Olga Amparo, que las agresiones se dieron en un contexto de defensa. Por lo tanto, la forma en que deben ser analizadas pues tiene que mostrar este contexto precisamente para tomar unas medidas adecuadas. Con Olga Amparo ya lo habíamos hablado una vez en un podcast de La Silla Vacía y era el alcance legal. Hemos visto, por ejemplo, una ley como la ley Rosarvira Sely que tipifica el feminicidio dentro de la estructura penal, si se quiere, y le da una pena particular y lo interpreta como un crimen en contra del ser mujer, un crimen por ser mujer. ¿Esto qué tan útil ha sido? ¿No hay demasiado fetichismo frente a la ley? ¿No se cree que esto puede cambiar todo y en realidad no lo hace? Yo creo que en parte sí. En parte este país considera que frente a cualquier problema o desastre está la ley. La ley, por lo menos para muchas feministas, es simplemente un instrumento que permite, uno, mostrar la magnitud de los problemas que vivimos las mujeres, también exigir a los estados el cumplimiento de sus responsabilidades. Y por supuesto, la ley por sí sola no soluciona ni la cárcel. Creo que en este país está en mora realmente de hacer una gran transformación cultural y el estar a puertas de iniciar un proceso de construcción de paz, creemos que es una oportunidad maravillosa para darnos a ese cambio cultural donde podamos construir relaciones respetuosas con el otro, con la otra, donde el ejercicio de la violencia no sea el instrumento. Cristina, esto normalmente está, digamos, se vuelve más grande cuando llegan los medios de comunicación a cubrirlo. Por ejemplo, hace poco a Rafael Uribe Noguera lo condenaron a 52 años de prisión en un caso muy mediático justamente por feminicidio. ¿Cómo ayuda y cómo no ayudan los medios en estos casos? Ayuda en el sentido en el que se pone muy claro el mensaje públicamente de que esto es inaceptable y que debe parar. El problema o en lo que no ayuda el cubrimiento tan grande de un caso es que se invisibilizan los demás. El caso de Juliana, con todo y lo aberrante y lo fuerte que fue, es un caso que se presenta en un contexto donde muchos más casos similares se presentan, como lo decía Olga Amparo, las niñas de 10 a 14 años son las más violentadas sexualmente en Colombia, llegan a ser casi el 40% de los casos, y muchos de ellos terminan en agresiones que finalizan en una muerte. Y esto significa que está muy bien dejar el mensaje de que esto es inaceptable y que el Estado debe tomar medidas para proteger a las mujeres, pero sin invisibilizar que estamos dentro de una realidad que cubre muchísimos más casos y que a todas las víctimas se le debería dar la misma respuesta. Olga Amparo y Cristina, las invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando de violencia intrafamiliar y estamos haciendo especial énfasis en el caso de las mujeres, ya que son el 86% de las víctimas en estos casos. ¿Cuál es la pepa de este asunto, Olga Amparo? La pepa de este asunto es de naturalizar la violencia y valorar a las mujeres como sujetos de derechos y seres humanos. ¿Cuál es la pepa de este asunto, Cristina? Que el Estado responda de una manera coordinada, con medidas efectivas, y que se adapten a la realidad de las mujeres y que les crean cuando ellas acuden a las autoridades. Es decir, un mejor seguimiento y una mejor respuesta estatal. Olga Amparo, si usted tuviera que hacer una recomendación de política pública para que eso que acaba de decir Cristina funcione, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Porque está bien, uno dice que las instituciones funcionen, que el Estado cumpla, que la gente confíe en la justicia, pero ¿cuál es ese primer paso que hay que dar? El primer paso, bueno, o uno de los pasos, es que las mujeres también denuncien cuando los funcionarios no cumplen adecuadamente con sus funciones y lo pueden hacer a la Procuraduría General de la Nación. Y mientras que los funcionarios sepan que va a haber una denuncia de no su cumplimiento, yo creo que empiezan a cumplir sus responsabilidades en materia de atención y protección a las mujeres. Claro, y eso implica sin duda un cambio cultural. ¿Cuál sería esa recomendación ya desde la política pública, pero también un mensaje que usted pudiera dar para que ese cambio cultural, ese chip que es necesario para decir señores Procuraduría, a mí me están ir respetando un derecho, se dé. Dos cosas. La primera, que el Estado también escucha a sociedad civil. Ustedes pueden ver cómo del solo ejercicio de las organizaciones hace 35 años acompañando estos casos, hay mucho conocimiento que se puede aprovechar en materia de prevención y en materia de atención de estos casos. Hay una experiencia ahí ganada que se puede aprovechar. Y en cuanto al cambio cultural, yo creo que desde los niveles más básicos de educación, empezar a trabajar en cuán importante es tratar a todos con igualdad y deshacerse de los estereotipos de género desde las más tempranas edades. Eso también pone, Olga Amparo, y es un punto que no quisiera dejar por fuera, un tema de educación sexual, que ha sido increíblemente muy polémico dentro de los últimos años, meses, inclusive sacó a una ministra de su cargo. ¿Por qué esto todavía genera tanto tabú? Porque yo creo que precisamente se ha educado y no se ha formado. Es decir, formar es generar criterios para el ejercicio responsable de la sexualidad que no tiene que ver solamente con la genitalidad. Entonces, esa educación ha sido muy puesta en términos de que las mujeres no vayan a quedar en embarazo, que las enfermedades de transmisión sexual, y no en términos de cómo la sexualidad es parte integral de mi cuerpo, de mi vida, y debo hacer un proceso responsable del ejercicio de esa sexualidad, entre ellas el cuidado de mi cuerpo. Pero mientras que sea una receta, use el anticonceptivo, mire, que en la enfermedad siempre como una cosa punitiva y muy peligrosa, yo creo que no vamos a avanzar mucho. Creo que el corte cultural tiene que ser mirar la sexualidad como un elemento sustancial de todos los seres humanos desde que nacemos, y aprender responsablemente el ejercicio ya de, es la genitalidad, porque la sexualidad son muchas expresiones, el erotismo, el placer, que no se agotan con la genitalidad. Entonces, como desmitificar la sexualidad, ponerla en su justo lugar, y quitarle tanta valoración, que diría yo, religiosa, pero no... Convencional, tradicional, conservadora. Digamos, tradicional, sí. Olga Amparo y Cristina, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que La Pepa es una alianza de Canal Capital con lasillavacía.com. Si quieren que tratemos algún tema con dos expertas como las de hoy, por favor, escríbanos a nuestras cuentas de Twitter, a arroba lapepa-oficial, o a la del canal, arroba canalcapital, o a la de la silla vacía, arroba la silla vacía, y cuéntenos qué tema quiere que le echemos Pepa acá. También les recuerdo que este programa queda al final en la página de lasillavacía.com y en la del canal, para que la compartan en sus redes sociales y la puedan ver una y otra vez. Hasta la próxima. ¡Gracias!